Una familia fue acribillada a balazos la tarde de este jueves en el entronque de la colonia La Quinta con la carretera Uruapanparacho. En el sitio quedó sin vida el padre de la familia, en tanto la esposa y el hijo quedaron gravemente heridos. Los agresores escaparon a bordo de una motocicleta. El hecho se registró cerca de las 14 horas y las víctimas viajaban en un vehículo Volkswagen tipo Jetta con placas de la entidad. La zona fue acordonada por personal de la policía ministerial, policía federal e integrantes de la secretaria de seguridad pública. Este hecho se dio minutos después de que se registrara otro asesinato en la carretera Uruapanparacho a la altura del entronque a la desviación a Los Reyes. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín.